Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK y hoy voy a intentar ponerme al día un poco con los mazos de los suscriptores que me mandáis con tanta ilusión para que los juguemos aquí en el canal y lo pasemos el rato pasemos un rato divertido, nos entretengamos, comentemos posibles mejoras, etc, etc y hoy tenemos de nuevo un mazo de uno de los suscriptores más colaboradores del canal que es Armstrong Talos, que nos ha mandado, aparte de otras barajas, porque hemos mandado varias a Armstrong, lo sé pero no puedo jugar absolutamente todas, así que las que hemos mandado últimamente, la que más me ha gustado y más me ha llamado la atención es esta, una Mardu, una Mardu de control que trata de, digamos, sacar partido a una carta como Audiencia Cautiva Audiencia Cautiva no es buena carta y por eso, aunque cuando salió en la lata de Ravnica llamó la atención en un principio, en seguida nos dimos cuenta de que no era muy buena porque es el oponente el que elige qué cosas hacer, ¿vale? cuando juegas este encantamiento mítico de coste 7 lo gana el oponente objetivo que tú elijas, ¿vale? y al principio de su turno, él elige una de las 3 cosas siempre va a elegir la que más le convenga, ya sea descartarse la carta, la mano, si no tiene cartas en mano, va a elegir esa o que sus vidas se conviertan en 4 si ya tiene 4 vidas le va a dar igual o si no le importa el total de vidas de hecho no le importa demasiado en estas partidas porque tu mazo es de control y luego por último que ganes 5 tokens 2-2 esta también la puede elegir perfectamente con tranquilidad si tiene un removal masivo para poder matarlos a continuación, ¿no? así que bueno, por eso digo que no es una carta muy buena pero la vamos a jugar porque a mí me mola me mola intentar jugar cartas de este estilo, ¿no? luego el resto del mazo es Mardu es decir, rojo, blanco, negro de control que es una combinación de colores que ya sabéis que me gusta mucho porque creo que el rojo, el blanco y el negro son colores con debilidades muy grandes pero que entre ellos se suplen muy bien y me gusta mucho la combinación antagónica del blanco con el rojo y con el negro, ¿no? que son sus colores enemigos, ¿no? y la combinación me gusta mucho vale, no voy a hacer un detect en profundidad como podéis ver ahí más o menos es una combinación de un montón de anticriaturas y de placewalkers resumiendo es eso, ¿no? os dejo eso sí en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja y por no extenderme demasiado con este inicio de vídeo vamos a probarlo, eso sí lo vamos a jugar en partida amistosa en jugar, no voy a jugarlo en ranked porque en ranked tenemos pocas opciones no digo que no sea un mazo bueno del todo y que sea un mazo malo no, 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 no es tan malo, ¿vale? creo que es un mazo que puede ganar bastantes partidas pero eso sí va a tener un win rate por debajo del que van a tener otros muchos mazos y no es que ahora mismo esté en un ranking muy alto no estoy en mítico ni en diamante ni nada por el estilo pero tampoco es perder puntos de ranking porque sí, ¿no? esta mano está bien nos la vamos a quedar tenemos jugada de segundo, de tercero y de cuarto turno un poco dependiendo de lo que haga el rival, ¿no? saldremos con tierra girada para no pagar vidas y bueno, ya veremos en función de lo que hace el oponente cómo jugamos esto esta no, joder, siempre siempre se me... como que a mí se me juntan las cartas las tierras que son muy parecidas, ¿vale? es que son muy parecidas los dibujos últimamente no son muy distinguibles vale, una weight winning una weight winning agresiva creo que es un pairing creo que es un pairing favorable a nosotros creo tenemos mucho removal removal masivo llevamos cuatro copias de ira de Kaya y... pero aún así, ¿no? pues no es una weight winning es una de vampiros seguramente vamos a robar carta y ganar tres vidillas lo malo es que es un hechizo es buen hechizo pero es caro vale, entonces, como digo seguramente sea una baraja de vampiros orzo blanca negra las dos le irán a las en mano la vanguardia de Adanto es una de las mejores criaturas contra nuestro mazo porque es indestructible o se hace indestructible y pagar cuatro vidas le da igual sabe que nosotros no hacemos mucho daño este ataque me lo tengo que comer ah, si no tenemos negro, negro, rojo claro, que es una combinación de colores complicada para nosotros bueno, el ejecutor sangriento ves, es un vampiro no es demasiado demasiado dañino para nuestra estrategia voy a pasar turno a ver, voy a jugar el desprecio de Braska sobre la vanguardia de Adanto 100% seguro real, no fake lo sabéis que lo voy a hacer y él lo sabe que va a pasar eso si mato esto me ahorro tres si mato esto me ahorro tres pero él no gana tres voy a hacerlo así por eficiencia de maná voy a matar ya la vanguardia de Adanto gano dos vidillas y sé que este turno gasto todo el maná pero el siguiente turno voy a jugar a Atormentar sobre la buscadora de santuarios es muy buena esta carta de los vampiros que hay el que más me gusta es la buscadora de santuarios porque hace que el resto de criaturas que tú controlas que son normalitas se conviertan en realmente muy peligrosas el juramento de Kaya podemos guardarlo al siguiente turno para matar este ejecutor de San Mariento ¿creéis que puede tener algo? puede tener algún hechizo que le dé indestructible o lo salve de alguna manera a sus buscadores de santuarios así que la voy a matar ahora yo creo si la vamos a matar ahora nos quitamos de problemas y el siguiente turno por si acaso seguramente no tenga ningún tipo de hechizo que pudiese salvar en su turno a ese vampiro a la buscadora de santuarios pero bueno por si acaso lo jugamos main face y ya está estaba yo pensando si robamos la sexta tierra ahora y jugamos la Liliana hemos ganado automáticamente vamos a matar al más peligroso que es el Jotosangrento por cierto cada vez que escruta lo puede recuperar siempre que escrutes puede pagar tres vidas y recuperarlo a su mano ojo no sé yo si llevará hechizos de escruta la absolución uteria es muy buena pero tenemos mortificar ¿cuántas criaturas tiene? tiene dos en el cementerio a ver creo que lo más inteligente es no arriesgarse es no arriesgarse es una carta muy buena la absolución uteria se ha jugado muy poco porque es demasiado lenta pero contra ciertos mazos es game over por ejemplo contra una Wade Winnie o contra uno es que no es game over en el construido no es game over nunca esa carta vale ¿qué preferís? ¿con qué queréis que nos conceda el rival? ¿jugando la Liliana o el Ugin? creo que la Liliana es un poquito mejor en esta situación de partida no sé que tiene el oponente en mano pero tiene tres cartas y no está jugándolas mira desprecio de Velasca vale ya sabemos lo que tenía en mano removal desprecio de Velasca mira más removal si vale ya sabemos lo que tenía en mano los mazos de vampiros o los mazos tipo Winnie agresivos de este estilo yo no recomiendo que lleven hechizos como desprecio de Velasca o caer en el olvido el mazo del rival es bastante malo bastante más flojo que el nuestro o sea nuestro mazo el mazo de Armstrong Talos es un mazo fantasía suyo pero es que los mazos de Armstrong Talos no son malos nunca siempre manda mazos competitivos o sea competitivos entre comillas siempre manda mazos buenos fuera de lo casual o sea mejor dicho dentro de lo casual realmente buenos entonces claro jugamos los mazos de Armstrong Talos y las partidas se ganan solas ay que pena no tener la séptima tierra que pena no tener la séptima tierra para jugar ya la audiencia cautiva ojo que tiene 38 vidas si si elige la opción de quedarse en 4 vidas le habríamos quitado 38 vidas 34 vidas perdón con un Ugin lo cual estaría bastante guay ¿tendrá otro desprecio de Brasca más? está ahora ya está atado de pies hermanos si no tienes nada para matar a Lugin esto bloquea aquí encima por cierto el juramento de Calla que es una cosa que la gente siempre se olvida hace drenar es vida drenar vida de 2 que son muy buenos joder a estas audiencias cautivas hermano ¿queréis jugar el mazo de audiencias cautivas? toma 3 copias venga va yo creo que aunque solo sea por los loles hay que jugar la audiencia cautiva a ver si concede ahora bueno tampoco es que ya digo es que la juego toma para ti y no pierde automáticamente se va a descartar la carta que tiene en mano y punto o incluso se puede quedar con 4 vidas y tampoco va a perder ¿ves? ¿qué es eso? pues el primer turno no hace nada la audiencia cautiva ha pagado 7 por nada se descartará la mano no hace nada pum se descarta la mano pero no lo ha dicho ¿no? a ver ¿queda alguna marca o alguna señal? no, no lo pone en ningún sitio no tenemos información al respecto sigue atacando a Lugin pero es que cada vez que ataca a Lugin nosotros ganamos o sea ganamos una carta a él por ejemplo ahora mismo le dan igual esas vidas que está pagando porque sabe que va a tener que quedarse a 4 el siguiente turno o al otro bueno ponemos token siguiente turno tiene que elegir o que yo ponga 5 tokens o que él se queda 4 vidas por los loles o sea bueno no puede mal a ver nos quedan solamente 10 vidas no son muchas nos quedan solamente lo más inteligente lo más precavido habría sido tirar momento de antojo una de las vanguardias de anto para asegurarme de que no moría robase él o que robase pero creo que es bastante más gracioso jugar una segunda audiencia cautiva ha jugado nos ha puesto 10 tokens en mesa ¿veis? aquí casi casi bueno no nos mata porque tenemos bloqueadores podemos bloquear aquí bloquear aquí y tenemos que bloquear todo para no perder básicamente y lo que estaba comentando a él le da igual porque ahora se va con CD madre mía este mazo es muy bricky pero también el del oponente era bastante bastante flojo y nos ha costado ganarle pero el mazo del oponente dejaba bastante que desear vamos a tener una partidita más ha estado bien ha estado bien nos hemos reído nos hemos reído estos por los loles pero vamos a echarnos una partida más o dos yo digo la combinación Mardu de control me gusta lleva planeswalkers muy interesantes lleva el Angrath este lleva un par de copias de Angrath que es uno de mis planeswalkers favoritos sé que no es el mejor del mundo pero es de mis favoritos salimos nosotros una mano con pocas tierras y hechizos muy caros pero bueno al menos tenemos al revivificar para robar así que me voy a quedar salgo con el refugio porque con el pantano el refugio el siguiente turno va a seguir entrando girado así que lo juego ahora para que el siguiente turno tengamos envenezado ojo con esas cosas vale pues estamos sin tierras pero están guay me gustan los revivificar en este mazo le dan como ese pequeño plus uuuh que bueno van a ser estos estragos de Angrath espero que sean buenos a ver sacrificame una criatura si tú tú no va a ser yo vale esto está guay y vamos a jugar tierra blanca negra para que sea más fácil jugar la ira de Kaya en caso de que la necesitemos el turno siguiente o dentro de los dos turnos o lo que sea a ver que generalmente con esta base de mana uuuh al menos nos roba carta pues una pena podríamos haber matado a este teferi con los estragos de Angrath pero no se puede tener todo en cambio ahora tenemos dos iras de Kaya que no necesitamos ay me deshidrato hablando tanto a ver lo oponente que tiene tiene una avant voy a decir una avant midrange seguramente una de las mejores barajas del formato pero yo con Kiora no las he visto yo creo que la Kiora es un pelín floja tampoco digo que sea mala es la primera vez que la veo jugando en construido no he revificado ¿verdad? al final del turno se me ha ido mientras estaba aquí charlando le voy a pasar la prioridad y la he liado como suele ser habitual en mi ah vale ya sé lo que ha pasado que con el teferi no puedo jugar el revificado cuando a mí me dé la gana no tengo que jugar ahora pues bien tenemos todo removal de criaturas en mano y el oponente no tiene criaturas esa es la explicación mira la ira de Kaya le vamos a sacar partido ahora por fin que lleve una Kiora me indica me gustaría poder matar el teferi o la Kiora con el desprecio de Rasca pero creo que oh bueno lo podemos hacer ahora ¿no? y si juega más criaturas la ira de Kaya gana más valor creo que le voy a matar el teferi no es que sea demasiado bueno en esta situación de partida pero siempre es bastante molesto y lo de la Kiora es circunstancial lo que iba a decir si lleva Kiora supongo que lleva criaturas con fuerza de 4 o más mirados de Ferry y nos podemos comer un par de ataques ¿vale? tenemos más de 20 vidas todavía mira esa sí que es buena bueno buena esta carta la portavoz de Banifar portavoz principal Banifar la gente se flipó demasiado con ella y no es una buena carta es una criatura que requiere que tengas otra criatura en juego que sacrificar para buscarte otra y como entra con mareo eso requiere un turno más o sea realmente son demasiadas cosas las que pide esa carta ¿no? ay mira aquí sí que ha robado carta es el primer bicho que vemos que tiene fuerza de más de 4 y ya le ha sacado partido podemos usar Lugin y matarle el Azor el legislador no podemos lanzar instantáneos ni conjuros durante este turno pero con el Lugin sí la matamos así que ha sido un top tech muy bueno no puede dejarle vivo el Azor legislador este tiene que pagar x y 3 y roba x y gana x vidas o sea que con 6 tierras podría robar 3 ganar 3 no podemos dejar eso con vida vale poquito a poco poquito a poco poquito a poco estamos ganando ventaja de cartas más que él esto ha robado con el caballero no el caballero de otoño no gana vidas porque es después de entrar en juego claro a ver podemos tirar otra ira de calla o jugarla a Liliana y poner criaturas en juego yo creo que vamos a jugar a Liliana sí porque toda criatura nuestra que muera nos va a dar ventaja de cartas o sacrificar 2 criaturas cada jugador tampoco es mala robamos automáticamente la carta del bicho este más la de Liliana vamos a ello yo creo que está bien jugado así él no tiene hechizos de daño directo supongo que pueda bueno supongo no no tiene ningún tipo de hechizo de daño directo que pueda matarnos los prince workers así que no importa que bajen mucho ha hecho lo del teferi para robar y un oketra no está mal pero tenemos la ira de calla el oketra va a ser una molestia el oketra va a ser una molestia durante un ratito de vez en cuando va a ser una molestia cada 3 turnos ¿no? ¿ha robado carta? sí con el oketra tiene combinación ¿vale? porque ha robado carta al poner el token del oketra pero vamos ya digo que da un poco igual vamos a robar carta he jugado el token antes de tirar la ira porque quiero quiero robar podríamos jugar audiencia cautiva también al final este mazo controla muy bien la verdad es que estamos jugando contra mazos un poco random esta band a la que nos estamos enfrentando es bastante random le podríamos destruir también vamos a destruirle la kiora vamos a dejarles impermanentes en juego y ya está fuera kiora y el juramento de calla lo dejamos en mano de momento por si juega alguna criatura pues poder matarla y la otra kiora y otra teferi not bad my friend y una truidad del paraíso vale yo si fuese él ya habría concedido bueno cuando vea la audiencia cautiva ahora no la puedo subir a la mano siempre con el teferi con el tresferi pero si la subo a la mano me viene bien porque el tresferi baja a dos contadores y lo puedo matar con el juramento de calla cosa que ahora no podemos hacer así que me vale bueno pues esta partida tiene toda la pinta de que esté ganada por muchos oquetras por muchos oquetras que vaya a bueno aunque juegue loquetra una vez cada tres turnos ves regresa la mano audiencia cautiva pero esto ha bajado si lo puedo matar con el juramento de calla ahí viene loquetra a ver si no tiene otra criatura pues si tiene otra criatura vale perfecto si hubiese tenido la otra criatura robaría carta extra vale vamos a ver podemos sacrificar dos criaturas hacer sacrificar dos criaturas robamos otras dos cartas pero perderíamos la Liliana pero robaríamos tantas cartas que la victoria estaría casi ahí también podemos es que si que tenemos tantas opciones que nos da absolutamente igual vamos a mortificar eso fuera vamos a intentar matar el Teferi bueno que narices lo vamos a matar seguro vamos a matar el Teferi así atacando no va a bloquear lógicamente porque el Teferi está muerto así que nos quedamos el juramento de calla en mano vamos a poner token si es que debería conceder si es que es imposible que perdamos esta partida con la cantidad de cosas que tenemos y de hecho me puedo matar este bicho me lo puedo matar si me lo quiero matar gano dos vidas y pongo una engracia en juego sabes me lo pongo en la mano perdón quiero decir provocarte le pongo en la mano después que había girado más las tierras o sea había girado más tierras de las que debería y no podía jugar la partida ganada apoteósica apoteósica muy buena esta partida esta partida si que si que la hemos ganado bastante bien bueno joder pues bastante chulo el mazo de nuestro en Talos no está mal del todo a ver yo creo que contra una monorroja de verdad rápida o una baraja de verdad buena de las de control creo que íbamos a sufrir bastante pero me ha gustado jugar ausencia cautiva e intentar ganar alguna partida como veis es una carta que es que es demasiado mala pagas 7 a cambio de prácticamente nada el oponente va a elegir o por ejemplo como nos ha ocurrido antes que eligió devolverlo nos lo subió la mano con el propio Teferi y ya está o va a elegir la opción que menos le importe porque o bien tiene removal masivo y te puede matar los tokens o bien no tiene mano y le importa un pimiento descartarse la mano o bien las vidas no son relevantes y en este tipo de partidas jugándote una baraja de control no es relevante el tema de que el total de vida se convierte en 4 pero bueno por lo demás ya digo la baraja es buena ¿por qué? porque todo lo que lleva son cartas buenas o sea no se ha complicado mucho la vida me gusta mucho el mazo y a los tontalos siempre me han dado mazos muy buenos ya digo tiene alguno más que me ha mandado pero es que no puedo hacer todos tengo de hecho una lista de mazos pendientes de gente que me ha ido escribiendo preguntando dudas etcétera voy a intentar traerlos en los próximos días pero pero dadme paciencia dadme un poco de tiempo tened paciencia ¿vale? bueno estamos en contacto espero que el vídeo se haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¿dónde está el stop? aquí